Amigos de la Tijera Lucha Libre, Troiano-Gánicus, una batalla intensa, dos parejas importantes a las que se enfrentaron, pero cada vez ganando más terreno aquí en la Arena Nessa. Claro que sí, ya lo vieron los gladiadores del ring, empezamos en la primera lucha, escalando la segunda, hoy en una función semifinal, supimos dar la cara con gente de experiencia, con gente de más nombre, pero los gladiadores del ring no los sabemos achicar, les dimos al tú por tú y ellos nos exigen la revancha. Una característica importante en lo que están diciendo es que se adaptan al estilo de los gladiadores a los que les plazan. Nosotros somos luchadores completos, no hay que decir, somos alumnos de Ciudadano, Ciudadano Pereniano, no señores, es el que está en la Lucha Libre, Ángeles, Ciudadano, lo hemos hecho, más el esfuerzo, más el esfuerzo, porque amamos este deporte, lo vamos a ser luchadores, lo vamos a ser luchador, y cómo lo vamos a demostrar allá afuera, y si la gente se nos estrella y se entrega, la verdad es que no hay que decir nada. Señores, ninguno quedó contento con el resultado, quieren una revancha, le exigen la piel, y el público también quiere ver ese duelo. Los gladiadores del ring estamos más que preparados para enfrentarnos a las grandes cabezas, ellos nos piden la revancha, vamos a dárselas. Ahí está, no, la revancha. ¿Dónde está, señor Cerebro Negro? Un honor enfrentarnos a usted y a su hijo, y doblemente honor que usted nos esté buscando a nosotros. La Lucha Libre es de chispazos, de moro, por el mal que ganamos, pero eso que quiere decir, que una antes, fuimos superiores a ustedes, ganándoles, mayores a los también. No se quede, aquí, la Lucha Libre, se gana con la ciudad. Señores, como siempre, muchísimas gracias. Gracias.